Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal Os traigo hoy un gadget De estos que están de moda A mi me ha parecido que está bastante bien Lo he estado probando, lo he estado Trasteando y bueno Decir que además de De como grabadora De audio, pues tenemos A nuestra disposición 8 GB Pues para meter datos y usarlo Como si fuera un pendrive normal Bueno Denominación del cacharrito en cuestión Pues yo Le llamaría Más que memoria grabadora como pone aquí Le llamaría pendrive espía Son de este tipo de cosas Que se usan Para grabar Le vamos a quitar El plastiquito protector Para que podáis apreciar El color original Del cacharro Y lo veáis Tal y como es Bueno aquí tenéis el pendrive Primero enseñaros aquí Un indicador luminoso Que tiene Y bueno Indicador de memoria Con 8 GB On, off Para encender o apagar Lo que es la grabación de audio El micrófono El micrófono todavía no he visto Exactamente por donde cae Pero vamos Ya os digo que graba Bastante bien Decir que dentro Hay un archivo Que tenemos Que modificar Para sincronizar La hora de grabación Del pendrive Con la hora que queramos Y tras eso Y un primer funcionamiento Nos creará La carpeta Donde van a ir a parar Lo que son los audios Mirad Pues es como un pendrive normal Con su tapita Y Para enchufar Vamos a hacer una prueba Vamos a taparlo Y mirad Voy a pasarlo de modo off A modo on Eso es Y como veis aquí Se enciende Una lucecita Roja Esto no es un botón ¿Vale? Es una luz Y mirad Ahora Parpadea Lo que quiere decir Que está Se supone Que está grabando El audio Aparpadea un par de veces Y se queda apagado Se supone Que está grabando El audio Aparpadea un par de veces Y se queda apagado Es la grabación de prueba Como se escucharía Lo que es Lo que graba el pendrive Por llamarlo De alguna forma Una vez hecha la prueba Apagamos el pendrive Y vemos otra marca Luminosa roja Que nos indica Que el pendrive Ya está apagado Ahora solo tenemos Que conectarlo al ordenador Y sacar la grabación De De lo que es La carpeta Ya habéis escuchado Como se oye De la grabación Y nada Poco más que decir Del producto Que está bastante bien Que os dejaré un enlace En la descripción del vídeo Por si os interesa Y que espero Que os haya servido El análisis Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo